¡Quien es el barco de la ciudad! ¡Aporación del campeón de salón! ¡Ven! ¡Vamos a vamos a retirar! ¡Aquí te mandamos un ser sobre que bonito! Así de pronto les damos un gran gusto de noche aquí en la ciudad de Comandía para todas las sesiones de Carvalho! ¡Les seguimos con el sabor! ¡Les mandamos un saludo para todos ustedes! ¡Abrí el Chico! ¡Para que les siga estar enviando ¡Unos sensores! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!